Hola a todos, yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bienvenidos a Simple Blending. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un chía pudding de plátano y canela en el que voy a aprovechar y voy a triturar todos los ingredientes incluidos las semillas de chía. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un chía pudding en el que después de hidratar las semillas de chía lo vamos a triturar todo incluido con la fruta para obtener un postre o un desayuno que nos va a quedar como si fuese una mousse. En este caso como la fruta es el plátano vamos a obtener un mousse de plátano que es muy válido para el desayuno, para la merienda, para el postre, cuando queráis tomarlo. Os dejo aquí enlazado, aquí arriba a vuestra derecha, el enlace al vídeo donde os explico las razones más importantes para incluir las semillas de chía en vuestra alimentación diaria. Para preparar el chía pudding lo primero que tenemos que hacer es hidratar las semillas de chía. Entonces os voy a recordar que hace mucho tiempo que no hago ningún pudding de chía, cómo lo hacemos. Lo primero vamos a coger una cucharada sopera de semillas de chía. Como os he dicho la cucharada sopera sería la ración diaria de semillas de chía a consumir. Entonces las semillas de chía son una fuente buenísima de proteínas de alto valor biológico y además contienen calcio, contienen cantidad de fibra y son muy interesantes por su alto contenido en ácidos grasos omega 3. Después para hidratar les vamos a añadir un líquido, en este caso yo hoy he elegido la leche de almendras. Entonces lo añadimos, son 80 mililitros que es el equivalente a un tercio de taza de leche de almendra. Y a continuación lo que le vamos a añadir es media cucharada sopera de canela que le va a dar un saborcito muy rico y así tenemos preparado el chía pudding. Ahora que tenemos que hacer, bueno pues revolver con una cucharita para que se integren bien los tres ingredientes que hemos añadido en el bote. Así, tenemos que revolver la canela, ya sabéis que le cuesta un poquito integrarse con los líquidos. Pero bueno, con un poquito de paciencia, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Una vez que tenemos todos los ingredientes bien integrados, ya estáis viendo que ya no me quedan las bolitas de canela como al principio, lo que tenemos que hacer es colocarle la tapa y llevarla al refrigerador. Lo dejaremos durante toda la noche y tendremos preparado un chía pudding como este que tengo yo aquí, que ya lo he tenido toda la noche en el frigorífico. Entonces este lo voy a retirar y vamos a continuar la receta con este que tengo aquí. Ya veis que está hidratado y que nos queda una textura bastante densa. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es añadir todo este pudding que hemos conseguido hidratando las semillas en la jarra de la batidora. Hoy en vez de tomarlo así entero, como lo hemos tomado otras veces, pues lo vamos a triturar. El chía pudding hidratado así como lo tengo yo ahora en el frasco, tiene una textura muy gelatinosa, que hay mucha gente que le desagrada. Entonces, de esta manera, triturándolo, lo que vamos a conseguir es que todos los mucílagos que liberan las semillas de chía, que es parte de la fibra y todos los componentes que tiene, vamos a conseguir absorberlos y tomarlos de una manera mucho más agradable. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle un plátano. Y el plátano, en vez de ponerlo troceadito por encima, como lo haríamos con un chía pudding, lo que vamos a hacer es triturarlo a la vez que las semillas. Entonces, cogemos unos trocitos y todo esto lo vamos a triturar. Voy a dejar un trozo reservado de plátano para decorar al final un poquito, que ya sabéis que a mí eso me gusta mucho y me quedan mucho más bonitas las presentaciones de todos los postres. Con esto tendríamos preparado para triturar. Solo nos queda colocar el vaso de la batidora, encenderla y triturar. Bueno, ya tenemos listo nuestro mousse de plátano de hoy. Bueno, ya solo nos queda servir y decorar. Como siempre, ponerlo bonito ayuda mucho a tomarlo. Así. Ya veis que al triturar las semillas de chía, la textura que nos deja es muy cremosa. Ya que todos los mucílagos que liberan al hidratarlas, nos quedan aquí disueltos con el plátano, que también tiene una textura cuando se tritura, un poco pegajosita. Y entonces nos queda un postre, parece una natilla, un mousse, muy cremoso. Y además, desde aquí me huele el aroma de la canela, que está buenísimo. Como último detalle, vamos a ponerle unos trocitos de plátano. Para que nos quede más bonito, y más llamativo, y mucho más apetecible para tomar. Bueno, voy a ponerseos todos. Así. Bueno, la receta de hoy es una receta francamente dulce, sin necesidad de añadir ningún tipo de endulzante. Simplemente la canela, que ya de por sí misma tiene un sabor dulce y nos sirve para darle todo el toquecito especial a este postre. Espero que os animéis a probarlo. Y si os gusta, darle al like. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Os recuerdo que durante el fin de semana también comparto contenido en estas redes sociales. También podéis suscribiros al canal y no os perdéis ninguna de las recetas que publico de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española. Si me veis desde otros países, pues tendréis que ir viendo a qué hora os coincide la publicación del vídeo. Espero veros a todos en los siguientes vídeos.